¡Hey! Muy buenas a todos riquitos y riquitas y bienvenidos a un nuevo vídeo Y yo hablo así porque no soy argentino, pero es que tengo tres cianas en la lengua Y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Estamos ya hoy día con la carta del Mega Caballero disponible Aún no la tengo, pues porque soy especial Pero está disponible y he logrado hacer el desafío de esqueletos gigantes 6-2 Así que abrimos el cofre para empezar Y... vale, pues nada interesante como siempre Y tenemos el desafío del Mega Caballero de 2 contra 2 ¿Vale? Va a ser interesante de hacer porque es 2 contra 2 Y normalmente el 2 contra 2 como que... ¿Sabes? Como que... Pero vamos a intentar hacer algo bueno, ¿de acuerdo? Estaré sacando las mejores partidas y la partida que perderé o ganaré Dependiendo de lo que suceda porque no confío mucho en mí Pero abrimos este cofre de oro, plata, perdón Y pedimos una cartita que va a ser el montapuerco Porque el montapuerco es el que quiero subir de nivel Así que nada chicos, comenzamos a ver si hay algo por aquí Nada interesante Así que desafío del Mega Caballero, unirse y gratis Y a ver, es de desafío y es 2 contra 2 Así que a ver que tal nos da A ver que tal va la cosa Bien Doble gallo sería interesante la verdad Vale Doble gallo, dale Vamos con doble gallo Cementerio minero Si le doy el minero A ver, mi compañero tiene... Vale, voy a coger el cementerio porque tiene el golem Y curación o veneno Voy a coger el veneno Porque si le dejamos el minero o veneno Puede hacer bastante pupa Y aquí arqueras o lanzadardos Pues creo yo que voy a coger el lanzadardos Si acaso, si, el lanzadardos Listo A ver que tal nos va la primera partida chicos Y a ver si es que logramos hacer algo interesante aquí Bien, tenemos gigante también Y nuestro compañero tiene mago y hielo Así que defensa aérea tenemos Porque tengo lanzadardos también Así que tal y tal Vamos a empezar con el gigante desde atrás Vale, con esto aquí Pechitas por aquí, así Muy bien, perfecto Y empieza duro, eh Empieza a tope, señor este Vale, vamos a seguir aquí con una bruja El mega cabrero, vale Vaya Vale, ha fallado esto Solo le ha dado al lanzadardos Lo cual me gusta Vamos a tirar el cementerio por aquí Y el veneno Vale Perfecto Lo malo Lo malo es que tiene Los dos mega caballeros O sea, eso como que no me sirve mucho A ver, de momento Hicimos un ataque mucho mejor que el suyo De momento Vale, voy a poner gigante por aquí Que tanqueo un poquito La bruja por acá Y está viniendo a tope el compañero Vale Flechas por aquí Perfecto Y veneno por aquí Veneno defensivo Porque si no, no hay más Vale Ay, ay, ay Esto va a doler Va a doler Dolió Dolió En serio Me dolió bastante Vale Bien jugado Podemos tirarle En este rayo ¿No? Voy a tirar un rayo aquí Un buen rayito Ahí estamos Perfecto Y Ostras Vale Esto hay que defenderlo Como sea Pero hay que defenderlo Vale Ahí Lanzamos unas tesitas Ay Hijo mío Vamos a ver Y le da la curación Claro que sí Claro que sí Claro que sí Joder Vamos 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 Que la hacemos Vamos Que la hacemos Curación Vamos Curación Curación Llega Ay Que mal Vale, vale Estoy gastando aquí el exil Mal Muy mal Muy mal Me parece Hacemos un cementerio por aquí Para que se desvíen por ahí Vale Perfecto Esto sí Muy bien Bien Ese golem no avanza en nada Y el gigante tampoco Ganamos Que ganamos la partida Bien 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 La vamos a ganar La vamos a ganar Que la ganamos Que la ganamos Que la ganamos Que la ganamos Que no van a poder hacer nada Compañeros Tres Dos Uno Verdugo Verdugo Cementerio Rayo Venga caballero Venga Vamos Se puede Se puede Vale Tenemos buena defensa Contra esa hueso Creo yo Ostras Vale Que duro Vamos a ver Perfecto 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 Por favor Vamos por esto Ostras Vale vale Vamos por aquí Muy bien Bien defendidos Sus dos Sabuesos Excelente Dejamos ese Danzaeros Por ahí Que no No es que nos va a hacer Tanta pupa Y Hacemos esto Así Para el mago Más que nada Vamos Perfecto Doble mago Adiós Toma por saco Vale Esto así Perfecto Y Un verdugo Por acá Que descienda A este Vale Tenemos bastante Defensa aérea Lo cual Nos viene bastante bien Los Sabuesos Creo que no van a tener La oportunidad De venir casi Nunca Vale Aquí Ponemos Los Bárbaros Perfecto Y aquí Un bebé dragón Para que descienda Esta cosa Excelente Muy bien Muy bien Que tiene mi compañero Vale Voy a esperar Para poner El Es que A ver A ver A ver Es que tiene Bastantes Bastantes Tropas El compañero Este Vale Doble mago Vamos Vamos Que se puede Doble mago Ahí estamos Perfecto Vamos Perfecto Excelente Vamos Ahí Muy bien Muy bien Tiene gigante noble Pero no hay ningún problema Para nosotros Lo arreglamos en un momentito Bien Este mago Creo que muere Sí Perfecto Y Esto así Y Venga Con Cementerio Amigo Cementerio Amigo Cementerio Tienes que defender Este cementerio Porque Si no Muere Vale Perfecto Algo que se viene aquí Perfecto Excelente Torre menos Torre abajo Y venimos con Mea caballero De este lado Ostras Lo que se vino Lo que se le vino Lo que se le vino Compa Diego Saca El mea caballero Vamos ahí El mea caballero Defendemos todo esto Esto va a ser una paliza Amigo Una paliza Monumental Vale Perfecto Esto así Esto así Ponemos esto así Cuidado Se nos va de las manos Chicos Cuidado Se nos va de las manos Verdugo por este lado Para el sabueso Perfecto Aquí ponemos esto Para defender a esto Y Torre abajo Perfecto El mea caballero Por aquí Lo puse mal No hay ningún problema Porque ganamos Wow Si Si Blanca Y Que te crees Bayvirus Jejeje Vamos a ver Tiene mea caballero Tiene bruja nocturna Tiene dos legendarias Tengo golem Y yo voy a empezar Con golem De este lado Perfecto No teme emociones Amigo No teme emociones Amigo Vale Perfecto Excelente Bien defendido Vamos con esto Ostraso Que se le vino Al compañero Vale Vale Ese está muerto Vale Perfecto Uy Que no vi esto Uy Que no vi esto Vale Vale Defendemos acá Lo que se le vino Lo que se le vino Ay la madre Ay el bicho Ay Ay el bicho 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 Vamos, mi verdugo ahí a tope Que aunque no es el mío, pero bueno Verdugo ahí a tope Vamos perdiendo Tiene buen counter, eh Tiene buen counter, muy buen counter Vamos con esto aquí Perfecto Esto acá Y... 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eh... No sé qué hacer No Eh... Verdugo Vale, vale Llegamos a tope, llegamos a tope Llegamos a tope, llegamos a tope Llegamos a tope, llegamos a tope Vamos, vamos que llegamos a tope No, no Uh, menos mal Vamos a ver Eh... Esto aquí Eh... Esto Bien Aquí No 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 Ay, mi madre Ay Ay, la que se ha liado 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 Ay, compañero Ay, 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 ay Yo lo voy a escoger Vamos, que le tiramos una torre No puede ser, no lo vamos a tirar a una torre NUEVAJAO EN TODO AI MI MADRE 5, 4, 3, 2, 1 Yo era muy joven para morir. Abrimos el cofre y en el cofre tenemos oro, murciélagos y espíritu hielo. Cofre de coronas, chicos. Oro, gemas, descarga, bárbaros de élite, arqueras y cohete. Vale, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. No está nada mal. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Que le den like, que se suscriban si no lo están. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.